No, mire, le dieron adelante, le dieron adelante No, será lo que no Esto lo puedo mostrar en el video Vamos, vamos entonces Uno nuevo, hoy vinimos más preparados Tormesita y todo El mate ya lo terminamos Y tenemos este para revisar Tenemos este, mirá Mostrala ahí, mostrala ahí Dos puertecitas O me vine preparado porque Siempre me di cuenta que Que siempre reviso así Todo torcido Y hoy, no, bueno, si se acuerdan de esta De esta mesita, le voy a dejar el video Uno de los primeros videos que salió esta mesita Y yo dije, bueno Esta mesita la voy a llevar a todos los videos Creo que la usé dos veces, ¿no? Pero bueno, hoy sí vamos a revisar con esta más cómoda Mesita Guantes Pagamos por este 170 Más tax, de todo Como 200 Lo redondeamos en 200 Un poquito menos fue, pero bueno Y bueno, ahí si lo quieren ver Tenemos que quitar 200 Así que, se ve bueno Ahí se le ve moneda Se le ve moneda Le ve unos championes También los palos de golf Fue por una de las cosas que lo apostamos Eh, bueno Ojalá que salga bueno Ojalá que esté Que haya un buen tesorito acá Así que bueno, nada Guantes De arrancandonca Bueno, vamos a empezar con las primeras A ver que hay en estas bolsas Mochilita Para el purguero Sumando para el purguero Una gorrita Purguero Acá una ropa Ahí Purguero Acá Ropa Ropa Purguero Ropa Y ropa Y ropa Y más ropa Ok No, no, no tiene olor Suma para el purguero Va sumando para el purguerito Vamos a seguir con estas Vamos a seguir con esta Y vamos abriendo Vamos abriendo camino ahí Hasta encontrar el tesorito Seguimos Lo abrimos ahí Y más ropa, miren Lo voy a hacer así para que vean Que hay ropa, ropa A ver, puede haber algo igual Entreverado, ¿no? En la ropa El bolsito está lindo Está bueno ese bolso A ver si hay de marca Alguna marca No Monsimo Monsimo Y bueno, y acá ropa, ropa Que suma para el purguero Seguimos sumando el para el purguero Esto debe ser más ropa, ¿no? Más ropa Ropa, ropa Vieron, acá hay otras cosas Bueno, acá hay unas ¿Qué hay acá? Unas cremas ahí Hay que ver si no están vencidas Y eso Cotonetes Ropa, ropa Miren, un champión acá Unos championcitos Y más ropa Para el purguero Miren, unos lentes Unos lentes Por eso Puede haber cosas entreveradas Por eso vamos a hacer el chequeo rápido Para que vean A ver Y bueno, ropa Miren Lentes acá ¿No son de marca estos? No No tiene ninguna marca Tienen aumento Una lupa Un perfume, miren Vamos a echarle un poquito al cámara En el medio de la cara Y bueno, esa ropa ahí Creo que no se me pasa nada Igual ahora lo vamos a chequear bien Y si aparece algo Se los muestro Venimos sumando para el purguero Tenemos que quitarlo haciendo Pero vamos bien Arrancamos bien igual Mirá una peluca Esto debe ser una rodillera Mirá, más pelo Pelucas, pelucas Las pelucas se venden Se venden Si en el purguero vuelan Y otra acá Bueno, no estuvo mal Es todo peluca No es el bolso que está ahí manchado Hasta ahora venimos sumando para el purguero Y bueno, miren estos palos Mirá este que estaba también Que no me acordaba No sabemos si es un violino Una guitarra, ok Pero bueno Hago un poco de orden Y atacamos acá Y seguimos por acá A ver qué pasa Vamos a seguir por acá A ver si Para cambiar un poco la ropa Vamos, mirá ahí Mirá Mirá Un cuchillito Creo que esa marca una vez tocó Es como de pesca me parece Ahora se lo voy a mostrar Vamos a ver si sale ese Y le vamos a darle a este también Para cambiar un poco Espera, ven acá Un vasito Ese libro Todo Hay que chequear Todos los libros Acá otro Es de pesca Es lo que le decía Ya alguna vez nos tocó Uno de estos Primer tesorito Le voy a dejar el precio ahí Bueno, vamos a separar los tesoritos Por ahora Vamos buscando ese ahí Y voy dejando los precios Bueno Son todos revistes Cuadernos Miren bolsas No va a servir No puede servir Para bordar cosas Y, ¿qué más? No, esto es todo papeles Papeles, papeles Acá A ver acá Mirá, está envuelto acá Bueno, no tiene nada adentro ahí Tiene papel ahí Pero está Claro, está envuelto en la toalla Miren Un coso de vidrio ahí Ah, acá más cosas de vidrio Está el elefantito este Siempre sale un elefantito Sí Mirá, acá hay más cosas de vidrio Esto está vacío Mmm, está interesante Igual está Esto que no sé qué es Para inflar globos Para inflar globos El cámara atento Otros lentes Que no son de marca Ahí tiene el precio, miren 12.99 valió Bueno, mi burguero Se va a dar mi burguero Se van a Capaz que 5 o 2 dólares Mira, esta latita Vacía Miren esta Habría que chequearla Igual no sé cómo Porque no sé Si tiene una marca O algo Pero bueno Vemos ahí Buscamos algunas parecidas Mirá, ahí se lo vea Para que lo vean Mirá, una cajita de lentes Vacía Vacía Otro perfume Quien es Quien es Quien es el que prueba los perfumes Está lindo Está bueno Un alcohol en gel Miren, está este Ahí hay una lajita Miren Miren lo que hay ahí Mirá El anillito este Mirá A ver si le veo Algún grabado Bueno, no No se le ve Pero mirá Puede ser de plata ¿No? Mirá ahí abajo A ver si Si con Yo no le vi ninguno Pero Pero no, no No se le ve Igual tesorito Habría que chequearlo Habría que chequearlo Lo vamos a dejar En la parte tesorito Bueno, me lo voy a dejar acá Así Ahí Acá hay otro Miren Que son Creo que no es nada Ok Está interesante Esta A ver Qué más hay acá ¿Cómo está por acá? A ver, a ver Claro Tiene cosas envueltas Mirá este Mirá este Mirá lo que tenía ahí Mirá Este va con este Ahora voy a bajar esto Para tener mal guarda Y mirá Estaba con esa llave Con esa llavecita Pero mirá lo que hay acá A ver Acá hay otro Mirá Otra cajita Está vacía Igual Si, está vacía Mirá esto ¿Qué hay acá? Mirá este reloj Reloj de arena No sé Vamos a mojarlo ahí Para que lo vean Casi pierdo el tesorito Nada Eso no es más interesante Claro Las toallas tienen todo Cosa de vidrio Envuelta Acá hay otro Bueno ¿Qué le puedo decir? Que se partió Acá hay otro Ahí tienen unas marcas Pero No sé Hay que ver Hay que ver a ver si Capaz que sí Como capaz que no De acá hay más de lo mismo Miren las pelotas De acá De acá una vela Ok A ver si no hay algo más interesante Bueno No era todo eso de vidrio Así que bueno Y este que estaba ahí Eh nada Guardamos Guardamos y seguimos Bueno Vamos Vamos a atacar acá A ver Bueno Lo que menos tiene Son championes Pero Puede ser buena señal Vamos con esto Mirá unas paletas Acá unas raquetas Vamos a llevarnos a esto Vamos a revisar esto Y esta acá Te ayudo Ok Vamos con esto No me empujo Ojo Ok Vamos con esto A ver Miren esta Wilson Que bueno Le voy a dejar la marca Digo le voy a dejar el precio Le puedo dejar el precio O bueno Si no le deje el precio ¿Qué se dejó? Te pusiste a un partidito Va a terminar en En el purguero Pero Yo que no Creo que no Que se pueden ir para ahí ¿Qué es esta? ¿Qué es esta que tiene? Mirá lo que tiene Cosas de Lápices Crayola Ok Está bien Está bien A ver esta ¿Qué es esta que tiene? Un vidrio roto Cinta Cinta Ok La cinta igual no sirve Sirve la cinta A ver esto A ver esto ¿Qué hay acá? Un costo de hacer gimnasia Un costo de hacer gimnasia A ver Bueno Nada Nada muy muy Interesante Y acá Una campera Una camperita Y más ropa Más ropa Ropa para el juguero Ok Seguimos Hasta ahora Los tesoritos Venimos ahí Venimos ahí Venimos ahí Pero Lo siento Lo siento Siento que está acá Vamos con esta Vamos a empezar con esta Ay lo rompí Vamos con este Vamos a ponerle un poco de emoción Mirá lo que hay acá Mirá lo que hay acá Bueno Yo me lo llevo para ahí Vamos a ponerle un poco de emoción Ah Está raro Está raro Está raro Bueno Está la gorrita esta Que nada Si está toda filmada Debe ser de alguien que Tiene un mouse acá No sé Lo dejo ahí Y a ver Es A ver Se pone una marca ¿Qué tal? Bueno Tiene eso ahí No sé si es a la marca o qué Pero Y si Si hace un Tipo Un escopeta Algo de eso Un arna Creo, ¿no? A ver Con el gorrito Mirá 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 Qué bueno Mirá Nada Este sí que es un buen Tesorito Va Creo que sí Habría que nada Buscarlo ahí Igual le voy a dejar el precio Si le encuentro el precio ¿No? Porque Una vez encontramos uno Que no venía en caja Ni nada Pero Pero bueno Pero igual Si le encuentro el precio Se lo dejo ahí Esto va acá Miren Eso va ahí Pero esto creo que le falta una parte Me parece Va con este Va con este Va con este Viene con este Si Te lo ponemos acá Eso es todo lo que puedo hacer Bueno, nada Otro tesorito Otro tesorito Que lo vamos a sumar ahí Eh Nada Seguimos Seguimos Esta que Que la estuve chusmeando ahí La vi interesante A ver Bueno Bueno Hay papeles Ah Un posto de aspiradora No sé si Si está La tarada La aspiradora Ahí o son solo repuestos Ok No está mal No está mal No está mal Y esto Y esto Y acá Miren Miren Acá Vamos a revisar Bueno Esto es ropa Y Y Y Y Mirá Esta Acá está Esa No No Pero miren Acá hay pelos Pelucas Pelucas Mirá Pelucas Más Más peluca Ahí Y bueno Después un poco de ropa Y ropa Entregrada Ahí Bien Bien Está bien Está bien Seguimos Vamos a revisar Unas cajas A ver Unas cajitas Vamos a revisar Esas Miren Esta Miren Esta plata Ahí Un dólar Hay cobras Bueno Ahí nos vamos Vamos achicando Los 200 Eso es todo Para la chanchita Y a fin de año Lo cambiamos A ver Vamos a revisar Este Mirá Uy Mirá Este Mirá Y Lo llegan A ver Ahí Este Puede ser Puede ser Dice Esto Bueno Esto Como comida Comida Fideos Ok Eso vamos a dejarlo acá Una balanza Mirá Acá tiene algo Bueno Tenía eso Tiene unos lentes Me parece A ver Si Unos lentes A ver si son de marca Chan 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 Marisin Marisin O May Maysin Bueno Igual Están todos Rallados Y rotos Ahí Gracias Ahí hay más monedas Monedas que todo suma para la chanchita Y más monedas acá Ok Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Y a ver Este bueno Este acá Esto De nique el odio No este juego Bueno Creo que tesorito Puede ser Bueno Le dejo el precio De cualquier cosa Le dejo el precio Mirá este Un Gameboy Un Gameboy Si Bueno No sé Puede ser Puede ser que se haya para eBay De cualquier cosa Le voy dejando los precios Esto que habrá acá Que habrá acá Mirá Que es esto E-Mobile Debe ser algo como de internet Algo de eso Capá Bueno Nada También Cualquier cosa Le dejo el precio Eso no Después por eBay Mirá un juego De computadora Está ahí Está este Mirá esto Un ventilador Un ventilador No sé De computadora Algo que Bueno Nada También El precio Le dejamos ahí O no lo encontré O si fue para Para el purguero Acá está el Playstation Cámara Tenía razón ¿Verdad? No sé si es el más nuevo O el más viejo La verdad Pero Pero bueno Nada También Le dejo el precio Ahí Le dejo el precio O se fue para el purguerito Una billetera A ver si tiene algo Vacía Un vasito acá Un vasito No, no, no Con celular Pero Está todo Todo roto Me parece Sí, está todo roto Y acá más monedas Más monedas Para la chanchita Y bueno Orden Y seguimos Vamos a seguir Más monedas Más monedas Más monedas Para la chanchita Esto es tesorito Estos son tesoritos Eso es plata Quien sabe Contar ahí 5 o 10 dólares No sé Y bueno Vamos a ir con esta Vamonos con esta Mirá Una mochila Vamos con esta mochila Esa mochila En este bolso Ah, no tiene nada Está vacío Pero bueno No va a servir Para guardar Y nada Está bueno el bolso Ahí si quieren verlo en la marca Está bueno Está un poquito roto igual Pero va a servir Para guardar cosas Y esta cajita Ahí está Esa cajita Esa cajita Esa que hay A ver Ah, qué buena esta mochila Está bueno Mirá Ah, esto debe ser Claro, esto es personal Eso lo vamos a devolver Como un diploma Y más ropa Más ropa Mirá Mirá Se que ganó algo ahí Se lo vamos a devolver Pantalones Una bermuda Y bueno, mirá Más pantalones Furgueros Mirá 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 Indiana Mirá Indiana Bueno, nada Puede ser Puede ser Tuesuelito esta Cualquier cosa Aparte Mirá Es de Champions Bueno, nada Cualquier cosa Le dejo Le voy a dejar el precio Yo creo que un tesoro Creo, creo Vamos Ojalá que sí Y bueno Más ropa ahí Aparte Mirá Mirá Que me pasó Esta Mirá Esta NFL Harrison Sí Bueno, nada También Vamos a sumarlo Con un tesoro Ahí Ahí acá A ver A ver Esta acá Bueno, estos son Cosas de Navidad Me parece Cositas de Navidad Cositas de Navidad Está bueno Está bueno porque falta para nada Acá hay más chirimbolo Más chirimbolo Chirimbolo Y este también Debe de ser de chirimbolo A ver A ver A ver Mirá lo que hay acá Sí Más chirimbolo Navidad Está lindo Está lindo Es linda la Navidad Vamos a dejarlo por ahí Esta Esta A ver si no está rota No Y creo que tesorito Puede ser tesorito Esto Puede ser Lo vamos a sumar Como para decir Que salieron los tesoritos Y más películas Si en el avión anterior Que se lo dejo para ahí Salieron películas Acá hay otras más Más películas Ahí para Para sumar Esto se va para los tesoritos Para los tesoritos acá Ahí Y bueno Me queda esta A ver Que hay acá Bueno Esto es una cortina Debe ser Acá hay de todo Un poco Son velas Con olor Vela Si no Estos son Cosas de vidrio Que hay acá abajo Una balanza Una balanza Y eso es todo Vidrio Vela A ver Acá hay más lentes Bueno Acá hay lentes Acá hay lentes Si lo escucho Pero no Acá están estos Que no son de marca Están estos Y bueno Acá más lentes Pero creo que no son de marca Pero ven unos cuantos Unos cuantos Mirá 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 Vamos a mojar ahí Digo Llamán para el purguero Me parece Seguimos Bueno Vamos a seguir A ver Vamos a ir con este Vamos con este Mirá esa caja ahí Mirá esta caja Esta caja Otro instrumento Otro instrumento ¿Será? Vamos a ver ahora Miren este Que no sé si lo mostré Es un billete Viejito Viejito De un dólar Puede ser Puede ser A mí se me pasó ahí Pero Pero lo vimos ahí Vamos a sumarlo Para la estación ¿Por qué? Puede ser Puede ser Y a ver acá Arreglación A ver este Esto es toda ropa Si más ropa Más ropa Para el purguero No tiene olor ni nada Así que bueno Se va Se va para el purguero Por ejemplo Miren hay una campera Adidas Encontramos una campera Nice También Sale mala la ropa Hay buena ropa Esto es todo ropa Y a ver Vamos Vamos a ver Acá ¿Vos querés acá? Eh Quiero llegar ahí Para poner de emoción No pero ¿Qué es esto? ¿Qué? Voy a hacer un poco de orden ahí Y metemos la caja Y a ver qué es Llegamos acá Llegamos acá Mirá Esta maletita Mirá Llegamos acá ¿Qué? ¿Qué decís bucámaras? No me asusté ¿Qué? Standy Barling King A ver Es bueno Es buena marca ¿Eh? ¿Buena marca? Sí Mirá 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 esto Bueno Otro tesorito Otro tesorito Otro tesorito Bueno Ahí El polvo Le voy a dejar Le dejo los precios Le dejo el precio también Pero otro tesorito Qué bueno Otro tesorito Así que bueno Vamos a sumarlo A los tesoritos Ahí Y ordenar un poquito Acá la mesa Y seguimos revisando Pero Otro tesorito De nuevo De nuevo Vená Yo sé Vená Vamos a sumarlo A los tesoritos Y te vamos a ir Que no pares Que sigan saliendo Tus tesoritos Ahí Seguimos Bueno Mirá Y acá hay otra Fantástica ¿Vená esta Espesa? Es herramienta Me parece Espesa Mirá Grassman Está buena La cajita esta Es de la antigua Sí A ver Tiene herramienta Ok Herramienta Mucho purguero Purguero Bueno Puede haber Una buena Que se puede Para Paribay Tiene más herramientas Llave Ahí Acá hay más Más tubos Ahí hay Destornilladores Y hay llave Mirá que buena Está buena La cajita Está buena La cajita Está buena Tesorito Un tesorito Tesorito Le cae en la pata No se me vaya a caer eso Que ando de chancleta Un tesorito Y bueno Que les puedo decir Yo no tengo ni idea De golf Pero Pero miren Todos esos palos Una vez me acuerdo Que vendimos uno Que estaba partido Partido y todo Y se vendió Como en 200 dólares Y eso que estaba roto Estaba partido Así que bueno Nada Si quieren ver A ver si tiene algo Por el bolsillo No tengo ni idea De golf Pero Estás con unos guantes Ah voy a usar Estos guantes Para revisar Porque están buenos Ahora que voy a estar Visando unos guantes Me hago caros De golf Para revisar Pero bueno Ay chiquito Que son chiquito Hoy no me entro Con una que calidad Para revisar Tremendo guantes A ver que más Bueno acá están los palos A ver si tienen De mal los bolsillos Las pelotas Ya vienen con las pelotas Está lleno el bolsillo El bolsito este Ahí no tiene nada Bueno nada Ahí miren Si quieren ver los palos Que nada Ahí les muestro Algunas marcas Y si les llevo A encontrar algún precio También se lo voy a mostrar Pero bueno Como les digo Una vez encontramos uno Quebrado Quebrado Lo vendimos en un 200 Así que quizás Que uno de estos Valga Valga como no Pero bueno Ojalá que sí Ojalá que sí Y ahí hay más mirá Pará que está re chiquito Tomate Acá hay más Acá hay más Mirá los chiquitos Los guantes Oh 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 guantes Y acá hay más ¿Verdad? Miren este Con el capuchón Es Golfo No sé qué Bueno nada Hasta el golfo Puede ser bueno Pero no sé La verdad que no sé Pero bueno Ahí se tiene algo El bolsillo Pero bueno Ahí si quieren verle Las marcas Mirá esto Nada Le voy a dejar Le dejo los precios ahí Pero bueno Si encuentro alguno bueno Le voy así como Le voy dejando precio ahí Esto es tesorito Se va para la parte De tesorito ahí Y bueno Seguimos Qué manera de ver cosas No Pero bueno Los tesoritos van saliendo Lo bueno que los tesoritos sal Van saliendo Mirá más ropa Un jarrón Mirá esta gorra Una gorra Acá hay otra Mirá Adidas Por eso le digo La ropa está buena Hay buena ropa Hay cambera Adidas Nike Que algunas se ponen para Ibed Y otras Van a ir al purguero Y bueno Ahí todo ropa Más ropa Un poco más ropa Ojalá que no se me pase nada Que llegue a la casa Llega No Mirá lo que había acá Y no se los puede mostrar Pero bueno Creo que no A ver acá Pero bueno Igual Si pasa algo de eso Me pueden seguir en Instagram Que ahí bueno Ahí sí Siempre sigo como después Todos los días Estoy subiendo historia Compartiendo Mostrando lo que Así como vendo ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo detrás de todo esto? Porque no es que Grabo el video y se termine Hay que llevarlo Hay que seleccionar Hay que sacarse cosas encima Imagínense todo esto ¿Qué hace con todo esto Si no lo vende O no haces algo así Una montaña Así que bueno Si quieren ir a Instagram Ahí que Ya somos Ayer llegamos a 4000 Que nada Re contento Por eso En el canal En YouTube Acá somos Como 23.800 23.800 Es cantidad Es que nada Gracias Y también Facebook Que bueno También para la que no tienen Instagram Le dejo Facebook Ahí si quieren Si quieren ir a ver A ver como Ahí también Siempre estoy compartiendo Siendo cosas De como sigo De como seguimos ¿No? Con todo esto Y bueno Nada Gracias Y acá mirá Estaba este control Vamos a ir Vamos a ir Más moneda Para la chanchita Cosa ahí Creo que no se me pasa nada Y a ver A ver acá A ver acá Estamos terminando Esa parte Está bueno Mirá Acá están las letras Ok Acá están las letras Las notas Mirá esto Mirá si es diario Mirá Y acá hay unas tarjetas ¿Verdad? Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Va una tarjeta No una entrada Mirá unos tickets Unos tickets Ahí se los dejo Para que lo vean Unos tickets Mirá esta revista De Fórmula 1 ¿Será? Mirá acá hay otro ticket Tienen un ticket guardado Uy Se cayó una parte Bueno Bueno Esto puede ser un tesorito Mirá Puede ser esta Que nada Igual Igual si lo encuentro Algo le dejo el precio Miren este diario Miren este diario ¿De qué año? A ver si dice el año Un dólar ¿Verdad? Del 2004 2004 el diario Este Bueno nada Lo sumamos para los tesoritos Acá Vamos a sumarlo A los tesoritos Tesoritos Y a ver acá Miren Un iPhone Pero no está ¿Qué estarás? Mirá la caja Mirá eso ahí Acá hay más revistas Revistas Mirá la revista que hay Mirá ¿De qué son las revistas? Mirá Puede ser Mirá esto Acá hay más notas Todo revista de las trompetas Bueno nada También Puede ser que se vayan Para eBay Las revistas de esas Mirá este Está bueno También puede ser Que se vayan Para eBay Acá queda Una biblia Acá un reloj Mirá Debe ser Samsung Debe ser Android Casi seguro Y este es el cargador Claro Porque con este Tuve uno Que me tocó Y es el cargador Ahí Pero está roto Está roto Qué lástima Ahí mirá Está roto Pero bueno Capaz que se salva Habría que cargarlo A ver si anda Capaz que se salva A ver esto Mirá A ver Voy a mirá Yo primero No Estaba acá Mirá Estaba acá Estaba ahí Mirá Esos no son los anillos De la universidad ¿Anillos de la universidad? No sé Ahí mirá Si querés ver Ahí ¿Será? No sé La verdad Pero bueno Capaz que no O capaz que sí A ver Si a ver Un grabado Se le ve Ahí tiene Un grabado Ahí tiene Sí Como una firma Tiene ahí A ver si lo llegan A ver Ahí abajo Se le ve Como una firma ¿No? Que bueno Nada Igual le dejo ahí Como Lo que dice La firma Y Y bueno Nada Y pasa también El precio ¿No? Otro tesorito Eso Eso Es lindo Cuando salen Los tesoritos Tilín Tesorito ahí Hasta ahora Nada más Veá todo eso De tesorito Está bien Está bien Más todo Lo otro Que es purguero Suma Todo Suma Si no está El celular Por ahí No está El celular Estuvo buena Esta Estuvo buena Y a ver Que va quedando Acá Bueno Ahí ya Utilizamos Todo Esto es todo Ropa Esto es ropa Esto es más ropa Ropa Una frazada Ropa Una billetera Una billetera Vacía No tiene nada Tiene unas tarjetas Ropa Unos cables Ok No se me pasa nada Y a ver acá Bien Eh Cuadernos Libros 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 Más libros Libros Nada Todo para chequear Todo Libros Película Un poco De todo ¿No? Un poco De todo ¿Esto si tiene algo? A ver Creo que sí Estamos liqueando Esta parte Vamos liqueando Y no va a quedar Esto acá Y no queda eso ahí Así que bueno Vamos a ver acá Vamos a ver acá Tiene una cosita Pero esta vacío Esta no tiene nada A ver A ver acá A ver acá Y esto Un candado Un candado Y bueno Nada Y vacío Nada A ver acá abajo Si no tiene algo Escondido No Hasta ahora Hasta ahora No venimos mal Eh Si quieren ir dejándome En los comentarios Que les parece Hasta ahora Voy a hacer un poco De orden Y liquidamos Y liquidamos esta parte Acá A ver acá ¿Qué hay acá? A ver ¿Qué hay acá? Está esto Una plancha Una plancha Planchita eléctrica ¿Era? Bueno Tiene una planchita esa Cosa de cocina Mirá esta Ok Vamos a llegar acá Están rapidísimos ya Llegaban rápido Bueno Hay revistas Hay revistas Cuadernos Cuadernos Que buenos cuadernos Va Bueno No sé Esta es Hotwheel Es Hotwheel También hay que chequear Este Hotwheel Aunque no lo creo Un peine Ah esto Mirá Dexter Si puede ser Que se vaya Para ebay Ahí cualquier cosa Le dejo el precio Perdón Perdón Cámara Perdón Cámara Si va a rengo A trabajar Llegabas Si Llegabas Bueno Nada Pero Por lo menos Queda grabado Para contar Para que no Mira Esto debe ser Claro Algo que se ganó En la universidad Ahí Acá Mirá Y este el gorrito En la universidad Claro No Esto creo que ya Más personal Así que bueno Esto nada Esto lo vamos a ver Y bueno Seguimos ahí Mirá Acá hay otro bolsito ¿Vale acá qué hay? De la estiradora Ah Acá hay unos guanos Y esta es la parte De la estiradora Que ahora sí Está completa ¿Está Acá ¿Está Acá Ay Estaba con la pelota Estaba con la pelota Ahí miren la marca Una vez me acuerdo Que Está firmado ¿Eh? Está firmado No No debe ser del guante Eso ahí Mirá Una vez me acuerdo Que subí No me acuerdo No fue esta marca Me parece Pero lo subí Fue subirlo Y ve Y lo subí en la tarde Y en la noche Y en la noche Lo vendí Así que bueno Esto es tesorito Esto es un tesorito Ahí Tesorito Acá parte la aspiradora Mirá Un parado Y a ver acá ¿Qué hay? Cosas de auto Un cuchillo Ten cuidado Y nada Un coso para Ah acá hay otro Mirá Otro cuchillo de pesca Debe ser este Debe ser ese Ahí Y cosas de pesca Guantes Nada mal Nada mal Un poco Nada Bastante ordenadito Y a ver acá ¿Y esto? ¿Qué será? Bueno Y está ese también Más ropa No podía faltar Ropa Mirá Más ropa Ok Y esta ropa Que sea para el pudero Monitores Monitores Vená Acá hay uno Y acá hay otro Samsung Samsung Los dos Bueno Pueden ser tesoritos Pueden ser tesoritos Para el rincón de los 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 tesoritos Ahí Van saliendo Algunos salieron 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 Tenemos que quitar los 200 Así que bueno Que ojalá que las trompetas Y aquello Ojalá que malos palos Todo Creo que sí Que quitamos los 200 Pero bueno Todavía falta Todavía falta Otro tramito Vamos a revisar esta Acá afuera Que hay más luz Lo revisamos ahí Hago orden Lo revisamos esa Y a ver Ya que estamos acá Esto tiene cosas Ah Cosa de internet Ok Nada por ahí Esto se abre Se abre esto No Esta es Y a ver acá A ver acá Nada Vacío Vacío Esto más crema también Ahí Si quieren ver Más cremas Crema Esta es Acá Mirá Una máquina De cortar pelo Crema Aparte se ve nueva Una cosa de limpieza Bueno Esto tiene un poco Bueno Nos falta esta bolsa Están ahí Sopleteando Justo Así se escucha Pero bueno Hago orden Ahí Revisamos esa La Que era Que saqué por ahí Ah Una cajita Muestro la cajita esa Muestro esto Acá es la cintura Y bueno Esta bolsita Ahí Se va terminando Pero bueno Orden Y seguimos Ok A ver esta Latita vacía Esto un cosa Hacer masaje Casi seguro Casi seguro Que si Esto Una cajita No se de que Pero esta vacía Tiene sal Sal del himalaya Unos teclados De computadora Acá hay otros Ahí por ahí Veo un celular Veo un celular Por ahí Ah esta esto Que no se que es Debe ser la computadora Una zapatilla Mirá Acá esta el celular Un LG nuevito 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 Miren Nuevito Que bueno Creo que marcha para eBay Esta nuevito Nuevito Y nada Después nada más nada Después cable Un mouse Unas correas de perro Ok No estuvo mal Este lo vamos a sumar Vamos a sumar ahí Para el rincón El rincón de los tesoritos Que salieron unos cuantos Eso que ya lo revisamos Esto que hay acá A ver A ver Vamos a mudar la media Acá que hay A ver Acá está lleno de cables Cables Películas Marcadores Libros Marcadores Crayola Crayola Acá hay manera A ver Cosa Pero bueno Todo suma Todo suma Y nada Salieron varios tesoritos Que eso es importante Pero por ejemplo Todo esto para el purguero Sumo Mira una cartera Acá con cosas A ver que tiene A ver Ah Todo broches Broches para el pelo Acá Un jabón Voy a mojarlo por acá Igual vamos a tener que volver mañana Así que bueno Esos son libros Acá hay más libros Una bolsa Una plantita Una campera Ahí discriminada Estaba ahí tirada Pobre Que se puede ir Para el purguero Mira esto Mira esto ¿Qué será eso? ¿Qué será? Mira esto ¿Será otro instrumento? ¿Qué será eso? ¿Qué será? Un rifle No Bueno nada ¿Está este? ¿Qué será esto? A ver Vamos a revisar El bolsillo afuera No No Miren Le dieron adelanto Le dieron adelanto No ¿Será lo que no? Esto lo puedo mostrar En el video No sé Bueno Creo que es lo que es Creo No sé Para Oh la mierda A ver ¿Qué no hay acá? Para A ver Y ahora les muestro eso Bueno Estos son cuadros Miren Cuadros Miren este Miren este cuadro Qué bueno Está Uh 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 Está bueno Ahí tiene un código barra Se puede cañar Capaz que vale algo Mirá este Certificado y todo Certificado de bautismo Ahí tiene el nombre Bueno El nombre ese Capaz que te lo tape Puede ser un tesorito ¿No? Acá este Acá ese Ahí Este tiene algo Está vacío No Mirá Acá hay otro Acá hay otro Ah no Pero no son igual Ok La Marilyn Monroe Mirá Tenía cosas Mirá esto Acá hay algo A ver ¿Qué hay acá? Un candado Ajá Un candado Un celular Un iPhone Dos celulares Ok Dos celulares Esto es un Picacoco Pero bueno Estos dos celulares Acá Motorola Y mirá Un iPhone Motorola Y iPhone El iPhone 6 Tesorito Ah Mirá Motorola Como está Todo Picado Y se está tirando Esperando a que la abra A ver no Pero vamos a terminar A ver Bueno nada más Creo que no se me pasa nada más Está vacío Esto tiene algo acá adentro Ah Un caracol Un caracol de mare Acá Acá ¿Qué hay acá? Ah Un picacoco Esto Un ventilobosito Ok Nada mal Nada mal Está este cuadro Está este Está este Del perrito Mirá esto Está pesado Bueno es Y acá ya terminamos Entonces los cuadros Ahí Que ya les mostré Todo creo A ver Esto que es No sé que es ¿Esta ya la realizamos? No Bueno y tenemos esta para revisar Tenemos esta Esa para revisar Y esto que no sé que es A ver Le voy a mostrar Ahí que te lo vean Una cama Una cama La base Una base Una cama Bueno está nueva Está entera Pero no Está eso Ahí está bien Bueno Mando los saludos Mando los saludos Y me trago un poco de orden Vemos a ver que hay ahí En esa estucha Así que bueno Nos vemos ahora ahí Y bueno Algunos de los tesoritos Que salieron Que capaz que se me pasaron Se me pasó el precio Que no le pude publicar el precio Porque Todavía lo estoy chequeando Lo estoy buscando Todavía Todavía no di con ellos No di los precios Bueno ahí están los bolsos Los palos Que no sé si Si llegaron a ver Algunas marcas Ahí en el video Creo que no Mostrarle alguno Que bueno Tengo que buscar Todavía uno por uno Que bueno Ahí los bolsos Si quieren ver Tesoritos Que no le publiqué Los precios Bueno Las pantallas Que estaban rotas Y bueno Pero Pero nada mal Nada mal Muy buenos tesoritos Así que bueno Vamos a seguir con los saludos Y bueno Un buen mate Para mandar los saludos Si Le dedico con un buen mate Meo caliente El mate Pero bueno Un buen mate Para mandar los saludos El primero A ver Vamos a mandar Voy a mandar Capaz que 3 o 4 de youtube Y 2 de in El primero El primero para Yoleida Padrón Dice Saludos Desde Venezuela Saludos Para toda la gente De Venezuela Dice Me encantan tus videos Saludos Saludos A la familia Padrón Al Mars Al Marsa Saludos Después para acá Acá hay otro Dice Silvia Ventos Y sin mi saludito Pa' cuándo Bueno Y ahí va el saludo Muchas gracias Bendiciones Arriba el mancha Vamos Peñarol Vamos Peñarol A Uruguay Un saludo Acá otro Para Hollywood Dead Hollywood Dead Si Hola Te vemos siempre amigo Mandanos saludos En tu video Porfa Somos una banda De Rosario Hollywood Dead Ok Saludos para ella Y para la gente Argentina Vamos las bandas Y a ver que más Y acá tengo Tengo otro Para René Orlando Diseño Fuentes Dice Regalame un saludo O un tesorito De regalo Para Chile Bueno Te regalo un saludo Un saludo Para la gente De Chile Y bueno Nada Y gracias Gracias a todos Y voy a mandar Mando dos de Instagram Y seguimos con el video Que Con la otra parte Que A ver que hay ahí A ver que hay ahí Eh Bueno Pero a ver Acá tengo otro Para Mónica Esto es de Instagram Mónica Contera Dice Eh Man Todavía estoy esperando Mi saludito Pues Bueno Ahí va el saludo Pasa que a veces Son muchos Que trato de elegir Los que encuentro ahí Mientras hago el video Los primeros que salgan Los mando ahí Así que bueno Gracias Y para Ricardo El Para Ricardo Martínez Dice Que bueno Che A no olvidarse Los saluditos Bueno Ahí van los saludos Y los tesoritos Ojalá que hayan Aparecido en este storage Y bueno La verdad que sí La verdad que salieron Bueno Salieron buenos tesoritos Esto es bueno Nada Como les dije Que no les pude poner El precio Pero Todavía lo sigo chequeando Pero bueno Gracias a todos Y Si llegaron hasta acá Suscríbanse Denle like Compartir Comentar Si quieren Si no nos pasa nada Y bueno Nada Sigan viendo el video Que ahora sí viene La mejor parte Nos vemos ahí Bueno Ahí fueron los saludos Ahí fueron los saludos Mirá lo que hay acá Mirá Con las pelotas Creo que este Esta fue la marca Que vendimos Que se vendió a nivel Es la misma Que lo guantes Es la misma Que esa Que tu guantes Ajá Mirá Entonces estos guantes Pueden ser Yo los estoy usando Para revisar Eso Mirá Acá hay otro Acá hay otro Más tesoritos Esos sí que son tesoritos Bueno Acá hay una pelota Una pelota Acá hay más guantes Mirá Más guantes Más guantes Mirá este Nada Bueno Tesorito Mirá el casquito Unas gorras Mirá Unas gorras ahí El casquito La misma marca Está bueno Tesorito Y nada Ahí hay unas monedas Unas monedas Más monedas Y bueno El bolso puede ser también Puede ser que Que sea bueno ¿No? Ah, tiene otra cosa Ah, claro Mirá El bate El bate Los bate También se meten bien Así que Y bueno Era eso Ok Vamos a sumarlo Para ustedes Tesorito Y nos despedimos Con eso A ver La verdad Que no sé Si mostrarlo Si se puede No creo Que te lo dejen quedar Eso creo que hay que devolverlo Así que bueno No, no Se lo muestro Pero nada Se lo voy a devolver Porque ¿Qué hago Yo con eso Vas a ver A qué Vamos a ver Que hay Ahí, ¿no? Porque capaz Que hay Más tesoritos Y bueno A ver Para cerrar el video Para cerrar el video A ver A ver Para cerrar el video A ver No, mirá Estaba esto El cuchillo Mirá Un rifle Un rifle Una chulbera No, estaba en la pala Ahí La verdad es que no No tengo ni idea De esto Pero Pero bueno Nada ¿Qué le puedo decir? Igual creo que hay que dejarlo Esto No, no No vamos a poder llevar esto Pero bueno Nada Este fue Este fue La historia de hoy Ni siquiera Si mostrarlo ¿Qué? Pero creo que sí No tiene más O sea, estaba ahí Y no lo vamos a llevar Esto No lo vamos a llevar Lo vamos a dejar En la oficina Así que bueno Esto Esto fue Esto fue Lo que había ahí Y bueno Y los tesoritos Acá, ¿no? Esa que hay que chequear Que nada Ahí le fui dejando Los precios Todos los guantes Los guantes El casquito Guante El bate Las remeras La remera indiana Los guantes La cajita Krasman Estos Estos son creo Los tesoritos mayores La caja Krasman Que se puede vender Como viejita ¿No? Porque está linda Este Este que también Ahí le fui dejando Los precios Todos los palos Los monitores Más palos Acá Y bueno Este fue otro Que se fue Con esa ahí Con esa Con eso ahí Bueno Nada Gracias a todos Por mirar Por llegar hasta acá Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Vayan a seguir Instagram Facebook Y bueno Otro que se fue Esta vez 200 dólares Creo que lo desquitamos Salieron varios tesoritos Y bueno Nada Gracias De verdad A todos por mirar Por ahí Seguir mirando Los videos A ver Crece más El canal Y bueno Hasta el próximo ¡Chuy!